Un objeto metálico provocó un cortocircuito en la zona de vías de la línea 6 del metro de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo informa que hay servicio provisional, ojo del Rosario, a Instituto del Petróleo y no se ofrece servicio de linda vista a Martín Carrera. Personal trabaja para restablecer las operaciones en su totalidad. Desde luego les tendremos cualquier actualización aquí en Foro. Foro.